acompáñenme a hacerle las uñas a mi clienta más exigente ya que habíamos puesto los tíos de la conoces la magal y volvió a hacer ella porque hacía muchísimo tiempo que no se hacía a un set así de largo vamos a estar haciendo un diseño para otoño así que no se vayan para que ustedes vean el resultado tan hermoso de esas uñas este glitter que estoy usando lo encuentran en mi lista de amazon donde dice líder ahí está la colección esa que está hermosa para el otoño este color precioso que es color chocolate es de la marca de dinamis número 128 se los súper recomiendo porque está divino usted el cover camel de valentino pero como quiera les voy a estar dejando en la descripción del vídeo todos los productos que utilicé y como hago dice técnica de reversa me gusta cuando retiro todo el acrílico perfeccionarlo con la lima porque siento que me queda más bonita la uña y mucho más parejita pero bueno usted hágalo como usted entienda me gusta hacerlo de esta manera y llegó el tiempo del café que no puede faltar entre mis clientas y yo ahora sí vamos a la decoración lo que más me gusta a mí y si no has comprado todavía este glue de macar para las piedras mi amor no te lo puedes perder les dejé vídeo aquí en el perfil búsquelo y cómprenlo porque no se van a arrepentir esto hace que sus uñas perdón que las piedras le duren muchísimo tiempo a la clienta y miren el resultado díganme algo de esa belleza de uñas me encantaron realmente que la temporada de otoño me fascina por todos esos diseños hermosos así que díganme ustedes que les parecieron a ella por supuesto les super encantaron no 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 Gracias.